Este festival y más importante para el cine fantástico europeo y mundial en nuestra historia. Es una persona que ha marcado a mí personalmente y a mucha gente que nos amamos esto del fantástico. Y lo ha marcado a fuego y a sangre. Lo ha marcado con las letras que nos encantan, prácticamente escritas desde el infierno, pero con un arte y una sabiduría que es inmensa. Yo quería, desde el Festival de Sitges y todos vosotros, y ahora que afortunadamente ya hay una anonimidad sobre él, porque es importantísimo para esto del cine, dar un fortísimo abrazo y aplauso a uno de los grandes maestros del cine fantástico, The Grandmaster of the Fantasy Films in Europe and the World, Darío Argento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!